El cazamentiras al final de la noticia 5 de abril del 2019, 5 menos 10 de la madrugada El hallazgo del anterior muelle sobre el río Cauca llevó a la suspensión provisional de la construcción del nuevo puente de Juanchito La gobernación del valle dispuso un rediseño de la zapata ya que hubo necesidad de correr el sitio de los pilotes que soportan la estructura Miguel Ángel Muñoz, secretario de infraestructura del departamento, dijo que por el hallazgo del anterior muelle sobre el río Cauca se definió la suspensión provisional de la construcción del nuevo puente de Juanchito El funcionario dijo que en el punto de intervención EGB se encontró un muro del anterior muelle de Juanchito El hallazgo genera un receso en el proceso constructivo ante la intervención del Instituto de Ciencias Naturales del Valle INCIVA En el proceso arqueológico También se requiere un rediseño de la zapata ya que hubo necesidad también de correr el sitio de los pilotes que soportan La estructura, explicó el funcionario El puente se considerado punto de partida y de comunicación entre Cali y el suroriente del Valle del Cauca por medio de la doble calzada Cali-Candelaria, obra que asumió la gobernación del valle El contratista solicitó la suspensión que fue avalada por la interventoría con él Fin de revisar los diseños de la zapata ubicada en el sitio donde se realizó el hallazgo Muñoz dijo que se revisará el tema de presupuesto y jurídico, de tal manera que cuando terminemos las mesas de concertación entre el contratista, el interventor, la gobernación y el envías Te haremos continuidad Al proceso constructivo, ya que la parte más difícil está totalmente terminada que es la parte de los pilotes Descarga la app el tiempo Con Ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias Conoce la ACA Sigue bajando para encontrar más contenido LECERACIÓN M dice M creators OUR M moms